Si querés hacer quita con la programación, lo último que vas a hacer es buscarte un trabajo. Como hacés quita con la programación es pagándole sueldo a otros programadores. Porque la realidad es que los programadores cobran muy poco. Yo hasta saqué la cuenta, estudié la carrera de programación, me recibí y me di cuenta que mi trabajo lo podré terciarizar por 2.000, 3.000, tal vez hasta 5.000 o 10.000 dólares por mes, chupa un huevo, no importa. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace un programador puede armarte un software, por ejemplo, que vos lo podés revender por 100.000 dólares, por ejemplo. Entonces al tiempo tal vez pagaste 30.000 dólares en sueldo, lo revendiste por 100.000 dólares y encima después te pagas una retención mensual de otros 10.000 dólares más. O sea, ese es el verdadero negocio de la programación. Vos contratás varios programadores, armás algún tipo de solución software y esa solución software después ya está a la bosta, lo revendés y ahí es donde vos haces tu guita. Ese es el negocio, es tomar el trabajo que hacen los programadores y revenderlo por mucho más. O sea, vos en promedio lo estás pagando 20 dólares la hora y estás revendiendo su trabajo en un promedio de 100 dólares la hora porque vos vendiste un producto determinado y a ellos les pagabas por hora. Fin de la historia, así es como se hacen millonarios todos los que contratan programadores, todos los que tienen empleados, así funcionan todas las empresas. En el caso de la programación es todavía muchísimo más alevoso esto porque lo que se hace en un software, esto muchas veces ya queda automatizado. Entonces es prácticamente lo mismo programar un software para que lo use un cliente a que lo usen 100 o 1.000 o 10.000 o 1.000.000. Entonces lo que terminas haciendo es que tienes un producto y te lo puedes revender infinita cantidad de veces y te queda ganancia pura en la mano. Y vos le pagaste una vez a un tipo para que te lo arme y otra un poquito más para que lo mantenga. Ese es el negocio, el negocio es eso, pagarle menos a los empleados, revenderlo por muchísimo más al cliente y listo. ¿Y es injusto esto? No, no es injusto. Porque el precio del trabajo que hace el empleado vale justamente lo que vale su sueldo. Así de simple, el sueldo está a precio de mercado. Y el software que vos le estás revendiendo a otro siempre es una porción de lo que le estás ahorrando, por ejemplo, en tiempo y dinero. Tal vez un software que vos vendés por 100 dólares al mes está ahorrando 1.000 o 2.000 dólares por mes a tu cliente. Entonces es lo mismo, tu cliente también ahorra 2.000, te paga 100 a vos y ve el golazo, hace un montón de guita, vos haces lo mismo, vos tomás esa guita, le paga un poquito al empleado y listo, y el empleado que en vez de no hacer nada y quedarse tirado mirando arriba, puede vivir de eso y le da de comer a su familia. Así es como funciona el sistema y así es como tenés que hacer vos los negocios. Esa es la realidad. Así es como se hace guita con la programación. Contratando a programadores, no programando vos. Porque si vos sos el que programaste, quedás en lo más abajo de la escala. Mientras más arriba subís, muchísimo mejor. Y si quieres aprender mucho más de marketing y de emprendedurismo, como por ejemplo, cómo hacer para vender a los clientes antes de vos tenés que haber entregado el producto para con esa plata ir y contratar a los programadores, bueno, perfecto. Me puedes seguir acá, ver el resto de mis videos o muchísimo mejor, chiquete mi libro de marketing en el link de la video que te lo voy a explicar todo en más detalle.